Cuanto sígame se puede, el cambio es liberal. ¿Usted ya pensó desde el Congreso quién le va a garantizar que le cumplan lo que le prometen? Yo quiero ser su diputada, la de todos los argentinos. Mire, no me importa que usted sea peronista, liberal o radical. El Congreso necesita honestidad, trabajo y sentido común.